Pumas no lo soltó. Chicago Fire ofreció 3 millones de dólares para llevarse a Dineno. Hace unos días Chicago Fire preguntó por el futbolista argentino. La calidad y olfato goleador de Juan Ignacio Dineno llegó hasta la MLS, ya que la semana pasada Chicago Fire preguntó por los servicios del atacante de Pumas, quien lleva militando ocho temporadas con el conjunto Aurea Azul. De acuerdo con información de Rodrigo Tovar, reportero de Fox Sports, el club de Estados Unidos se acercó para preguntar por Dineno, quien lleva siete goles y es el tercer máximo anotador del clausura 2023 de la Liga BBV AMX, pero la oferta era muy baja y no prosperó, pues ofrecían aproximadamente 3 MDD, y querían que se fuera en un par de semanas. De momento, Chicago Fire, que milita en la conferencia este de la MLS, y que se posiciona en el lugar 13 con solo un punto, se quedará con las ganas de fichar al delantero argentino en caso de no mejorar su oferta en los próximos días. ¿Cuántos goles lleva Dineno con Pumas? Juan Ignacio Dineno fichó con Pumas en el clausura 2020, y en poco tiempo se convirtió en uno de los máximos referentes de Pumas y de la Liga MX. Después de ocho torneos con el conjunto auriazul, el atacante suma 53 goles en su cuenta, y en el certamen actual tiene siete días siendo el tercer máximo anotador tan solo detrás del mexicano Henry Martín y Rogelio Funes Mori. ¡Suscríbete al canal!